¡Ah! ¡Estoy de gracia! ¡Ah! ¡Estoy de gracia! ¡Ay! ¡Estoy de gracia! ¡Estoy de gracia! ¡Ah! ¡Vamos Susi! ¡Estoy viendo! Empeina, empeina ¡Vamos! ¡Termino! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Le cambio la guardia! ¡Trato de ser rápido! ¡Agrro un poquito de aire! ¡Rápido! ¡Respondo rápido! ¡No le des tiempo! ¡Ahí! ¡Responde rápido! ¡Eso! ¡Pase, pase! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Manejo velocidad! ¡Cambiaré la guardia! ¡15! ¡Terminó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gustó ahí esa doble! ¡10 segundos más! ¡9! ¡8! ¡7! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Tiro las piernas!